Senado, no hay otro debate con usted, porque yo no sería el espacio, pero yo sí quiero expresarle, porque tengo una gran invitación de nuestra parte, los organismos internacionales consideran que hay corrupción en el país el más corrupto, y que la lista negra a usted le ha encabezado, la Casa Blanca es un monumento a la inmoralidad presidencial.